Año con año nosotros renovamos nuestra licencia con Intur y inmediatamente al renovar la licencia nosotros firmamos el compromiso. Se nos entregan los estatutos que debemos cumplir y vamos a las capacitaciones y talleres que están dedicados exclusivamente al programa ESNA. Claro que sí y no solamente yo como gerente administrativa por ejemplo sino que todo el staff, todo el personal tanto de la tour operadora como del hostal donde nosotros estamos ubicados está capacitado. Nosotros nos encargamos de que no sólo se quede en uno este taller, invitamos también a otros colaboradores a que realicen los talleres que vayan ellos presencialmente para que la concientización sobre este tema se realice de manera general con todo nuestro personal. Primero que todo nosotros tenemos un número de teléfono que está establecido para reportar este tipo de casos que es brindado por la institución el Intur pero también estamos en contacto con la Policía Nacional para que en estos casos no apoyen y nos den asistencia y de esta manera también contribuir a que nuestra sociedad se desarrolle que realice una actividad económica de manera segura y responsable.